Para saber que te quiero En el costado clavada No has de verme la mano A devastar mi palabra Así la quieres leer Verás tan solo en sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Cabinos que me conducen Sombreados de esperanza A roques que no se nublan Y a piedras enamoradas De dialogar con la cima De cumbres que no se alcanzan Más yo aprecio sobre todo Tus descartes de baraja Los rincones que conversan El trapecio con pestañas De un faro que da sus vueltas Ágil de luz y de alma Para saber que te llevo En el costado clavada No has de verme la mano A devastar mi palabra Más si la quieres ver Verás tan solo en sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria Todo se llama Gran Canaria Todo se irá y volverá Todo vuelo a ser mañana El mar, las islas, el viento La sed, la angustia y el alba Ya desde aquí en adelante Me seguirás en la marcha Para saber que te llevo En el posado clavada No has tenedme la mano A devastar mi palabra Mas si la quieres leer Verás tan solo en sus rayas Los caminos de una isla Que se llama Gran Canaria ¿Cómo se llama? Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria Que se llama Gran Canaria ¿Usted llamará Gran Canaria No has tenedme la mano Que se llama Gran Canaria